Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que las relaciones entre Shakira y su ex pareja Gerard Piqué están en el peor momento, la última canción de la colombiana El Jefe incluyó una frase lapidaria que reavivó la guerra con el clan catalán, que presionó para su salida de Barcelona especialmente la lujosa mansión propiedad de Joan Piqué, su ex-suegro La barranquillera sigue facturando con sus canciones, pero la justicia española vuelve a amenazarla con nueva acusación de fraude fiscal por al menos 6 millones de euros, ¿será casualidad? El paparazzi español Jordi Martín aseguró que no, al mismo tiempo que argumentó El reportero de la farándula sacó las garras por Shakira y apuntó contra la familia Piqué quienes tendrían mucha influencia, hay algo de lo que no puedo hablar, si no tengo papeles no me tiro a la piscina, pero todas estas canciones no es solo por la deslealtad Para Jordi es momento de que Shakira hable, el padre de Piqué era el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas, es el que metió la pata hasta el fondo y el que asesoró mal a Shakira, ella está pagando hoy un peaje demasiado grande por culpa de su ex-suegro El paparazzi también ha resultado salpicado con la polémica y se defendió, ya basta, basta, a mí un medio de comunicación famoso como La Vanguardia ha sacado una noticia incierta sobre mi persona por supuestas lesiones a Clara Chía, el reportero me dijo que la familia de Piqué lo presionó para que escribiera eso El famoso reportero también recurrió a las redes sociales solicitando réplica de tales acusaciones, si hicieran caso omiso a mi petición acudiré al amparo judicial por el daño al honor e imagen que se está haciendo contra mi persona Mientras tanto Shakira sigue en el ojo del huracán con su nuevo tema El jefe defendió a Lily Melgar por no recibir indemnización de Piqué, pero también salpicó a Joan Piqué con la frase picante, ahí está mi ex-suegro que no pisa sepultura Mientras celebraba el éxito de su nueva canción con fuerza regida, recibía una notificación de la Fiscalía Española por presentar declaraciones inveraces del impuesto sobre la renta y sobre patrimonio en el año 2018